Y a propósito del Festival de Festivales que se está llevando a cabo en la Ciudad de Medellín, Johan Escobar Sánchez se encuentra allá y nos trae todos los pormenores de este evento deportivo. Dairo, cordial saludo para usted, para Natalia, Duber y todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Estamos desde la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, la Ciudad de Medellín, en el Festival de Festivales, aquí en esta fiesta deportiva, con el comunicador de la Corporación David Zapata, ya lo hemos tenido en este espacio en varias oportunidades y ahí le vamos a preguntar precisamente sobre la actualidad, el devenir de este Festival de Festivales que acontece por estos días en la Ciudad de Medellín. Johan, un saludo muy especial para usted y por supuesto para todos los habitantes del municipio de Sonson, en el oriente del departamento, pues básicamente estamos viviendo una fiesta multideportiva en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde la comunidad se ha congregado, donde hemos tenido una asistencia muy positiva de público y por supuesto donde los invitados, de lujo que son los niños deportistas, están viviendo esta fiesta a plenitud, más de 5 mil deportistas congrega este Festival de Festivales y los resultados hasta el momento que han finalizado cuatro disciplinas deportivas han sido los mejores y estamos muy contentos por esto que se está prestando, se está ocurriendo acá en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. David, si definitivamente uno de los elementos más importantes son las historias de vida, de pronto alguna de ellas que nos pueda señalar que recuerde, porque son prenda garante de la realización de este festival. Bueno, hace tres días finalizó la primera versión del Festival de Ajedrez, un chico, Jerónimo Guerrero, fue aplaudido y fue reconocido por su espíritu deportivo, yo creo que fue un momento muy sentimental para todos por el esfuerzo que él tuvo durante todos estos días que se presentó en la disciplina del ajedrez y son asuntos que lo conmueven a uno y que hacen parte de esas historias que tienen cada uno de los 5 mil deportistas que hacen parte del festival. Cada niño es una historia por sí sola y digamos que es rico que congreguen en esta Unidad Deportiva todas esas historias para que la gente sepa los sacrificios, los esfuerzos, la dedicación de muchos deportistas a tan corta edad alrededor de esta fiesta deportiva. Bueno, aún queda tiempo, ocho días más de programación para que ustedes allí en Sun Sun por supuesto vengan aquí a la Unidad Deportiva y disfruten de todas estas modalidades deportivas que nos trae la Corporación Deportiva Los Paisitas con este festival de festivales. Continúen ustedes allá en Sun Sun con más desarrollo informativo.